En Te Vemos, seguimos llevándote imágenes de las diferentes promociones que se da en Tocache. En Te Vemos Aquí las imágenes de la promoción denominada Triunfadores por Siempre 2021. Un poquito de lo que fue de esta bonita promoción. ¡Gracias! 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 Salimos, llegamos a otra promoción denominada Futuros Trecesinos del Bicentenario. Pasamos una nueva etapa en la cual terminamos la edad de primaria, pero empezamos otra nueva etapa que es la secundaria. Gracias porque, gracias a los esfuerzos de ustedes, hemos logrado cumplir... Muchas felicidades a cabo de ustedes, alumnos. Como están otros alumnos, que con su esfuerzo y dedicación, han logrado culminar el año escolar, han logrado terminar esta hermosa campaña de la vida como estudiantes. Con su esfuerzo, en estos años de pandemia, han sido muy importantes para cada uno de sus hijos. Hoy es un espectáculo, ahora mismo en han quedado un Fame de Blue Star. ¿Gracias? Hoy es un escalón más en su vida. Hoy es un escalón más en su vida. WAYS Invitamos a... Todo esto llevados a cabo en diferentes lugares, reconocidos de aquí de Tocache. La emoción para los papis, para todos, de formar parte de esta bonita celebración de graduación de los diferentes grados, de las diferentes promociones. Los recibimos con fuertes votos de aplauso. ¿Dónde están los padres de Camila, los padrinos, madrinas? ¡Muy bien! La participación y la promoción 2021. Trecesinos del Vicentenario. Solo nos queda decir saludos, felicitaciones y que sigan los éxitos que las nuevas etapas inician de las diferentes promociones o graduantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!